ya iniciamos buenas noches chicas hola ahorita no es porque la tengo para acá yo te llamo el monitor el monitor vamos a ver este otro vamos a ver ¿quiénes están hoy con nosotros? ¿quiénes? ¿quiénes? ¿quiénes están? ¿quiénes llegaron? 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 Hola, ¿cómo están? Vamos a darle compartir, ya vemos 33, ¿quiénes van a compartir? Cuénteme. ¿Quién compartió? ¿Quién compartió? ¿Cómo? ¿Cómo son? ¿Cuántos serán? Hay dos para ver si hacemos. Angélica, María Ortiz, Susana Mentado, buenas noches. Gracias Susana, ya lo compartió. Hoy seguimos con el pasito, ¿recuerdan? Marta Jal, Jack Siri, ya llegó, qué bueno, qué bueno, Doña Yeti, Rocío Arce Sandí, también Danielita, hola, hola. Así me gusta. Gracias, hermosa. Hola, Katia Quesada, Denia Quesada, también Gladys, Marcela, María Magdalena, Pri, Angélica, Piñatas Gretel, Aura Vidal, Gis, ¿cómo estás? Sí, acuérdense en poner el teléfono en horizontal para que vean mejor. Hola, hola. Buenas noches, Laura. Rosemary también. Estas florcitas, esas florcitas, ¿cómo están? Recordemos, aquí tengo a unos pacientes, ¿se acuerdan las tareas que les dejé? La hicieron, chicas. Hicieron la tarea. Cuéntenme. Si se portaron bien, hicieron la tarea. ¿O no? No me digan que no hicieron la tandea, bandidillas. Para correr un poquito esta luz, que no pegue tan directo. Ay, yo creo que está bien. Vean toda la familia Telerín que tengo ahí. Hola, Joana Ligia Méndez, también buenas noches. Joana Serrano. No. Ay, Gina Ligia. Su... Ay, como su avatar está peinada igual que yo. Nada más que yo, como tengo el pelo corto, quedé como la chilindrina. Es que hoy no me vieron. Marcela Solano. ¿Cómo están? Vamos a ver, hermoso está el pasito. Laura, sí. Vamos a continuar con el pasito. Ay, ese qué lindo. ¿De quién es ese avatar? Me encanta. Vamos a ver. Sheila. Sheila Yvonne, buenas noches. Bendiciones. Amén. Ay, hola, hola. Gracias por estar con nosotros. Todavía está terminando la tarea. Daniela. Bueno, está bien. Está bien. Perdona, perdona. Ja, ja, ja. Bueno, a mí me gusta, como les he dicho, trabajar con las piezas ya y principalmente este ya sequitas. Ah, necesito los rodillos. Los rodillos son texturizadores. Espere sean para traer algo. Que me guste y me encante. Vamos a ver, vamos a ver dónde están. Ya. Dime, mi amor. Ya. Ya. Así ahorita la levantamos para que la salude. Venga, salúdelas desde aquí. Venga. Hoy va a ser pijamada mi sobrina conmigo, chicas. Entonces, ella se queda conmigo aquí hasta que el cuerpo aguante. Ja, ja, ja. Porque no creo. Vamos a ver hasta qué horas aguanta. Hola. Dígales hola. Yadi, ¿verdad? Hola. Hola, Yadi. Sí. Mientras va a haber una peli, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora yo te llamo cuando ya termino. Si todavía está despierta. Ja, ja, ja. Vamos a ver si va a estar despierta. Espérense en un tirito porque estoy aquí limpiando una basurilla que tengo. Y voy a ver qué rodillo vamos a utilizar porque ahora vamos a hacer el manto tanto del niño en el pesebre como de este... ¡Ve, Evia! Ahí está. Yo no... Despierto. Si quiere, díganle. Entonces... El enana va a quedarse hoy conmigo. Yo voy a hacer la pijamada con ustedes y ya después se cuesta dormir conmigo. Se va a quedar con la tía. Vamos a ver cuál me gusta. ¿Cuál me gusta? Este está bonito para el manto de la virgen. Y déjenme ver cuál otro me gusta para el de el niño. Este tiene como... No. Este vamos a ver. Ah, este es como un punto perdido para que quede como que si fuera lana. O si tenemos otro, también lo podemos usar. Vamos a guardarlo para que no se me caigan. ¿Qué me cuentan, chicas? Yo ya estoy con el agua dulce listo aquí porque hoy está haciendo frío. ¿O es idea mía? Yorle Espinosa, bienvenida. Amén. Ani Rodríguez, buenas noches. Maritza, otro abrazo para usted. Vamos a ver quién llegó. Marcela Acuña. Gracias, Dani, por compartir. Hola. Buenas noches. Vamos a ver. A cada rato se me baja esto. Marta Isabel Herrera. Hola, hola. Yadi, te saludó tía Gis. Hola, tía Gis. ¡Hola, tía Gis! ¿Viste? Ya la saludaste. Ok. Voy a cerrar un poco la, acercar un poco la toma, chicas, para que vean mejor y se aprecie mejor. Espere si lo logro. Ok. Ah. Bueno, por cierto. Por cierto. Ajá. ¿Qué? Por cierto, ven a tía Mauren. Ajá. Bueno, lo que quiero que vean es el pasito, pero no se me quiere. Bueno. ¿La maestra Mauren soy? Sí. Como... Ok. Como usted, como usted. Ahí, ¿verdad, chicas? Para que lo vean más cerquita. No lo puedo acercar mucho, mucho, porque si no me salgo en cualquier movimiento de la cámara. Y eso no quiero. Ay, qué montón de notificaciones entran, pero yo creo que ahí ya, ya está quedó. Katia, ¿qué está? Sí. Mira, es que es muy lindo este molde. Que, por cierto, hoy les quiero hablar un poco de los moldes, chicas, porque hay un poco de tabú con los moldes. Sí, hay... Tabú digo yo. Es como una manera trillada de decirlo, pero muchas veces... Vemos en oferta moldes que en el comercio no están bien confeccionados. Y algo muy importante es que los moldes no deben de tener burbujas. Los moldes, este... que fueron una de las preguntas que en esta semana se estuvo comentando en el chat. Creo que fue ayer o antier. Eh... que se hablaba de... ¿Quién llegó? ¿Josué? ¿Qué? Ah, es... No. No de José. Que estoy esperando unos amigos. Que lleguen a recoger algo. Bueno. Les decía. Los moldes no deben de tener, eh... burbujas. Cuando compren moldes, compren moldes que ustedes revisen y que no tengan burbujas. Porque esas burbujas, que si llegan a tener burbujas, entonces eso va a ser como una... como una pelotita que le va a quedar. O si no están bien firmes, ¿verdad? Como un molde bien firme. Que los bordes, los bordes todavía pueden pasar. Les voy a... Le voy a mostrar con este que tengo acá. Vean. Este borde no es tan redondeado como este. ¿Verdad? Pero... Eso... Esto es el ideal. Pero aún así, no nos afecta este si no funciona. Porque simple y sencillamente, no llegamos el producto hasta arriba. De hecho, no lo necesitamos llegar hasta... hasta arriba, 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 para que no se nos dañe. Eso, Rosito. Emilie Navarro, Lau, Rosita, Rodríguez. Entonces, es muy importante que aprendan a escoger sus moldes. Que sea un molde que no tenga imperfecciones dentro de las piezas. Todavía, si algún molde tiene imperfección aquí, en los bordes, aquí, en esta parte de aquí, no es tanto el problema. Pero si está dentro de la figura, o en el puro borde de la figura, pues ahí sí vamos a tener problemas. Vean este otro de estrellas que tengo acá. Ven que los bordes no son redondeados, pero no hay problema, porque podemos llegar hasta cierto punto. ¡Hola, Patricia! Entonces, todo, 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 todo es muy importante que tengan en consideración ese tipo de problemitas a veces. También otra cosa, la profundidad del molde. Hay moldes que no son tan profundos. Entonces, la pieza cuando sale, no sale como tan bien formada. Entonces, cuiden su inversión. Cuiden lo que van a comprar para que aprendan. Porque uno se enamora y uno lo ve tan lindo. Y se los digo por experiencia propia. Porque una vez compré moldes en el exterior y resulta que de la emoción de ver todos esos moldes, y yo escogía y escogía para ver cuál me extraía. Y me traje unos que ni me percaté, porque la figura era muy pequeña, que traían burbujas. Entonces, y más si la figura es pequeña, chicas, ahí lo perdimos, ¿verdad? Porque entonces la figura, al ser pequeña y trae burbujas, entonces es peor, ¿verdad? Más, a veces, a veces se logra aprovechar algo, pero si no cuidamos bien, perdemos la plata, ¿verdad? Entonces, aquí tengo dos moldes que son muy bonitos y económicos, que son de estrellas y de coronas. Ven que hay varios modelos de coronas que nos van a servir también para cuando hagamos los reyes. Si conseguimos coronitas de metal, si conseguimos coronitas de fong y las pintamos, o si las conseguimos de maderita y las pintamos que nos funcionen para estas piezas, pues perfecto. No hay ningún problema. Entonces, ya saben, los bordes a veces pueden hacernos problemas si, digamos, es muy profundo o están muy dañados, pero si no son tan redondeados, funcionan. Lo que definitivamente ustedes no pueden comprar son moldes con burbujas dentro de las figuras. Definitivamente, si tienen burbujas aquí, no hay ningún problema porque es la parte de atrás. Si la tienen todavía acá, estéticamente, obviamente, no se va a ver bonito, pero no le daña la funcionabilidad del molde. Pero si está dentro de la figura, ahí sí está un poco difícil. Vamos a ver, dice Daniela. Es que existen moldes de moldes, pero, y la verdad, es mejor pagar un poco más por algo que sabe uno. La forma va a ser preciosa y sin defectos. Sí, chicas, es que hay mucha oferta y muchas veces uno tiene que cuidar el cinquito. De las coronitas, ¿cómo podemos hacerlas a mano? Yo les puedo enseñar cuando hagamos los reyes, porque los reyes los hacemos la otra semana. Oye, terminamos toda la Sagrada Familia y creo que a los, a los ahí, a los chicos, digo yo, a la oveja, a la mula y el buey. Ajá, un abrazo, Patri Porras también. Entonces, chicas, todos esos consejos para que cuando vayan a comprar moldes en cualquier lugar de este mundo, tengan ese cuidado, ¿ok? Porque puede pasar que tenga ese tipo de defectos, ¿ok? Y eso es lo que más, Zul y Ola, tenemos que cuidar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejar por allá el molde porque yo ya tengo aquí, vean la piecita del rey, del José. Ya le puse cejitas, el bigote ya lo habíamos hecho la semana pasada. Lo único que quedó pendiente fue el, los bracitos que ya se los pegué. Y ya hice un báculo, vean ustedes. Este báculo es el que va a llevar ahí José, que es muy fácil, ahorita se los muestro. Es simplemente un, una, un cilindro que le damos una, vamos a seguir con María. A María ya le puse el rubor, vean ustedes acá. Y ahora lo que le voy a hacer son las pestañas con un, vean, un marcador cero, ay bueno, es que a ustedes se les invierte, el cero punto cero cinco. O sea, chicas, no es ni siquiera cero punto cinco o cero punto uno, sino es cero punto cero cinco. Es una pluma, vean de estas así. Ahora ustedes me dicen, pro, no tengo de esa pluma. Bueno, eso lo consiguen en librerías y no hay ningún problema, tampoco es tan difícil de conseguir. Pero si tienen que saber que si van a usar de este tipo de plumas, tienen que tener el cuidado de que solo la pueden usar cuando la pasta está seca. Si ustedes lo usan cuando la pasta está húmeda, van a dañar la pluma. Porque la pluma, esta pluma es como un, como que le digo, como un cilindro, como un tubo. Entonces, es tan fino que el mínimo producto que usted vaya a poner aquí va a quedar taqueada, por así decirlo. Vamos a taquear, no sé cómo se dirá en otros países, pero acá en Costa Rica se entiende como taqueado, ¿verdad? Y como les digo, tiene que ser totalmente, ya di mi amor, ¿lo bajas un poquito mi amor? Sí. Porfa, bajas un poco, gracias mi amor. Es que si no, no me escucho y yo empiezo a gritar. ¡Gracias mi vida! Entonces, le hacemos las pestañitas. ¿Ven? Pueden hacerlo incluso más gruesitas. Si ustedes tienen una pluma ahí .5, .3, .4, o aquel otro marcador que ya les he mostrado también, lo pueden usar sin ningún problema. Ok. Esto para las que puedan tener pluma o las que tengan hijos que estudien ingeniería. Bueno, yo ahora casi no se usa porque antes los ingenieros y los arquitectos dibujaban mucho a mano alzada. Ahora dibujan más en computadora, ¿verdad? ¡Ay! Me faltó. Ok. Vamos ahora con este 0.1. Vamos a hacerle de una vez los ojitos al niñito. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde se me fue? Vamos a ver. Aquí. Ok. A él lo vamos a hacer dormidito. ¡Ay, Jesús! Entonces, le hacemos como una comita y unas dos pestañitas. Lo vuelvo al revés para poderlo hacer. Vamos a ver, en no salirme la toma. Ve. Aquí. ¡Ah! ¡Llegó Josué! ¡Holís! ¿Cómo es? ¡Adelante, pa! Ahí está todo eso. ¡Todo eso! Bueno. Yo digo así, como todo eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bendito sea Dios. ¡Vean! ¡Entonces! Entonces, van a ser las pestañitas. No me he salido, ¿verdad? De la toma. Voy de un poquito. Vean. Aquí. Vean ustedes. ¿Lo ven? ¿Ven qué fácil, chicas? Y ya nos queda el niño Jesús con los ojitos. No nos tenemos que complicar. Ahora, si como siempre les he dicho, hay algunas y bien carga, 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 que dibuje ojitos bien lindos. Pues nada más es de ponerse a hacerlos. Al niño Jesús, para que se nos vaya secando, le voy a poner unos mechoncitos, chiquititos, chiquititos. Vean. Vamos a ver. Se los voy a poner negros para que se vea más. ¡Hola, Tani! ¡Hola! Entonces, se los vamos a... Vean. Voy a venirme aquí para que vean qué chiquitito es. Así, bien, bien chiquitito. Veanlo, veanlo, veanlo. Y bien delgadito. Vamos a ver quién me hizo preguntas. Eh, pero viera la belleza de monita que llegó a Pasamanería Maggi. Es la motita que usamos para mequillar las chapitas. Es súper útil. Es como un pincel. ¡Ah, sí! Que es redondita, sí. Ese yo lo conozco. ¡Hola, Erika! Sí, ese yo lo he visto. Perfecto. Si usamos la pluma cuando pasamos spray, no se corre. Mmm... Buena pregunta. A mí no se me han corrido cuando he usado pluma. Pero, habría que ver. Y acuérdense que hay que echarle la pluma... ¿Cómo es que se llama? El spray de lejos. Esto no se echa muy de cerca, chicas. Vean, voy a traerme aquí al niño. Es que me tengo que cuidar porque como me acerqué tanto... Vean acá. Vean, ponemos una gotitita. Entonces, no lo echan de muy cerca, chicas. ¿Verdad? Entonces, vean. ¡Oh, cielos! Que no se me vaya a caer esto. Vean, le vamos a poner este gran copetazo al niño Jesús. Ustedes lo pueden hacer como gusten. Si rubio o pelo negro. Pero aquí... Vean, vean. Aquí. Así. Y le vamos a hacer los mechoncitos para adelante. Esto es de detalles, chicas. Buenas. Es de... Ladies. Buenas noches. A usted sí se le ha corrido, hermosa. Será, Rosito. Que se lo... O... Que lo echan muy cerca. Y si no, lo hace con acrílico, negra. Lo haces con acrílico. Eh... Con un pincelito. ¿Ven? Como es tan chiquitito, le voy a poner un tercero. Me falta... Me parece que le falta un tercero. Mechoncito. Todo tiene que ser impar para que sea equilibrado en la... En la... En las composiciones. Aquí tengo uno chiquitito. Ya se los voy a mostrar. Ya lo hice. Ahora se lo voy a poner acá. Vean que va a quedar más... Más completo. Y... Ya oigo yo allá divostezando. Ven, chicas. Algo tan sencillo y que le hace... Totalmente otro... Otro... Tiene que ser indeleble. Sí, Patricia. Es mejor que sea permanente. No... Salen todos los personajes y más. Hola... Hola, Erika. Incluso uno lo puede utilizar para ser angelitos, muñequitas de primera comunión. O sea, hay mucho, mucho... Que podemos... Hacer con esto. Darlene, buenas tardes. Aide, buenas noches. Un gusto también de que esté con nosotros. Ve por acá. Ok. Voy a traerme entonces para que se vaya secando ese. Veanlo como ya se va viendo. Ahorita le hacemos la cobijita. Mientras seguimos con estos señores. Bueno, con estos dos. José y María. Vamos a hacer el cabello. No necesitamos mucho. Bueno, ya él tiene barba. Y con este color de pasta. Este color de pasta que tenemos acá. Vamos a hacerle. Y no necesitamos hacerle en toda la cabecita. Bueno, dependiendo del acabado que queramos darle. Podemos ponerle desde un mechoncito simplemente acá por el frente. O podemos ponerle toda la cabecita. Dime, mi amor. Es que... Ok, mi amor. No hay ningún problema. Para ser un ayudante. Ah, bueno. Está bien. Muchas gracias, mi amor. Entonces, vamos a ver. Yo quiero en Maya y lo consigo. Eh... Este molde solo con nosotros directamente, hermosa. Sí. Los moldes directamente con nosotros. Por lo menos los que son de MASH. ¿Verdad? Esos sí son directamente. Porque allá está mucha línea. Están toda la línea de productos, pero no está toda, toda, toda la línea de MASH. Vamos a ver. Me voy a hacer para acá. Y vamos a hacer a José con un cabello ahí de medio lado. ¿Verdad? Porque recuerden que él lleva acá... Eh... Ay... ¿Cómo es que se llama eso? Como... No es túnica. Como... Ay... Ay, chicas. ¿Quién me ayuda? Ja, ja, ja. Esto que se ponen en la cabeza no es turbante. ¿Por qué? Pero digamos que es algo así. ¿Verdad? Vamos a usar otro pedacito de pasta. Y vamos a hacer como una burbujita. Vamos a ver si no es muy grande. Parece que no. Un accidente. Espérense, chicas. Mi amor, no puedes estar. Si quieres, te quedas allá. Porque se cayó esto y no quiero que te lastimes. ¿Ok, mi amor? Ok. Ok. Vamos a ver. Yo creo que ya pasó a mejor línea. Bueno, pero por dicha no te lastimas. Ok. Muy bien. Entonces, seguimos. Vean este peinado tan moderno de José ahí. De José. Y le vamos a hacer también unas pequeñitas, no muchas. Vean. Ja, 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 ja. Vean qué rápido. Ahora vamos con María. La podemos hacer castaña clara. La podemos hacer rubia. Yo le voy a hacer un rubia, María. Un poquito rubia. Por aquí yo tenía un color bonito para rubio. Pelirroja. Bueno, de todas las maneras que querramos hacerlas, chicas. Podemos hacerlas. Vamos a ver. Soy Santa Lucía de Barbas. Sí, Katia. Sí, hacemos envíos. Nos puedes escribir al WhatsApp, Katia. Al 8875-8405. Voy a... Es que tengo este, pero lo veo como muy, muy palidillo. Entonces, le voy a poner un poquito de amarillo. Entonces, nos envías un WhatsApp y ahí te enviamos toda la información. Los envíos se hacen todos los martes, miércoles, jueves, incluso a veces viernes. También se... Si algún pedido se atrasó o algo, se hacen los... los viernes también. Y como sos de heredia, es más fácil. Es ahí todavía más rápido. No solo envíos, hermosa. Aquí me preguntó Aide. Solo envíos tenemos porque no somos tienda física. Sino que somos la marca y tenemos distribuidores y otros productos que nosotros directamente distribuimos. Vean ustedes, para ponerle un poquito más fuerte el color. Vamos a ver si se me pasa alguna pregunta, chicas. Me disculpan. Manto. Ok. Yo manto... Siempre se lo he dicho como al de la Virgen, ¿verdad? Que es como todo. Es los que usan los reyes y usa José en la cabecita. ¿Le gusta, Carlita? Sí. Esto es una ternura. Hola, Adriana. Joan Escobar. Manto. Entonces, ve. Sí, se llama manto. Sí, de baby tía. Es que hoy quiso quedarse con la tía. Sí, sí, sí. 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 Me imagino que sí debe de servir. Nunca la he probado, doña Katia, pero sí debe de servir. Ven que ya el color cambió un poquito, un poquito más intenso para que se vea rubia la Virgen María. A María. Entonces, vamos a poner a ella, yo sí le voy a poner un poquito de cabello atrás. Vean ustedes, vamos a hacerle un parecido al que hicimos en las muñequitas. Es una bolita de pasta, vean ustedes, voy a poner aquí, porque sí quiero que me haga más redondito para la hora que le ponemos el, el, le ponemos, déjenme ver, acá. Vean ustedes, vean, 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 porque quiero que quede un poquito más rellenita aquí atrás, para la hora de que le ponemos, como les digo, el manto. Acá, vamos a jalarle un poquito el cabello. Creo que no se le va a ver, pero sí le va a dar cuerpo. Vean, es una virgencita con un cabello muy moderno. Vean que lo estamos modelando. Rita, bienvenida. Turbante. Gretel, gracias. Turbante, sí, yo les decía turbante, la verdad, a lo de los reyes y de los, de José. A María sí, yo sí lo veo como, como manto, ¿verdad? Pero en fin, todo puede cambiar. Vean, 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 para que lo vean por todo lado, con los deditos. Vean que prácticamente con los deditos estamos modelando el cabello. Vean ahí a María. Ven. Ahora vamos a hacerle, ¿se acuerdan de los mechoncitos que hicimos para los apliques en cabello? Vamos a ponerlo también. Voy a moverlos a ellos un momentito para allá. Háganseme para allá, chiquitos. Me voy a venir para la mesa de trabajo para hacer más cómodo unos rollitos. ¿Se acuerdan de los, de los que les decía, hola, Cintia? Ok. El que lleva un rey mago es un turbante. Perfecto. Gracias, chiquillas, por ayudarme. Entonces, vamos a hacerle a María unos mechones. Nada más que este está grande. Es como un granito de arroz, pero largo. Yo le digo granito de arroz porque aquí en el centro es más gordito, ¿verdad? Pero vamos a cortarlo acá en el centro. Vean ustedes. Este molde es un molde muy bonito porque es un molde que, como les digo, sirven para muchas cosas. Si ustedes aprovechan, eso es otra cosa que les iba a decir. Siempre debemos de aprovechar y comprar los moldes. Bueno, a veces, pues sí, hay moldes que son muy específicos. Pero hay otros en los que podemos aprovecharnos y sacarles mil formas. Hay uno que incluso quiero, un día de estos, creo que ya la otra semana, les quiero hacer la referencia para las personas que ya tienen ese molde que se llama molde mil formas, que pueden hacer animalitos, personajes y pueden hacer también este otro, ¿cómo es que se llama? Un pasito. Entonces, es un molde muy funcional. Y angelitos. Dylana, hola, ¿cómo está? ¡Qué bueno! Siempre acompañas a mami. ¡Excelente! Me encanta ese legado a nuestros hijos, ¿verdad? De que compartan nuestras afinidades. Eso es muy bueno. Además, esta parte creativa para ellos es fundamental. Uno debe de enseñar a nuestros hijos a ser creativos. Túnica, profe. Le decimos... Ah, ok. Perfecto. ¿Ven? Túnica. También le dicen... Me dice Maritza. Ok. Aquí estoy haciendo cerullitos. Le digo yo. No sé cómo le podríamos decir. Yo le digo cerullitos o granitos de arroz jazmín. Pero estos son muy largos. Este quedaría... A ver, imagínese. Buenas noches, Rosalba. Qué bueno que llegó. Le llegó su pedido, doña Rosalba. Vamos a ver. Rosario, bienvenida. Esperanza, angélica. Lo de María Sumante y los reyes turbantes. Gracias, B. Qué buenas que son ustedes conmigo. Los moldes, doña Katy, le voy a contar y así le cuento a todas. Ya varias han adquirido, pero los moldes solo se hacen contra pedido. Entonces, por ejemplo, usted deposita hoy. Bueno, hoy es viernes. O sea, hoy domingo no cuenta. Digamos el lunes y ya miércoles se le está enviando su molde. Porque se tienen que encargar con tres días de anticipación. Dos para la confección y para que nos lleguen. Y el tercer día ya se hace el envío. Y se puede cancelar por simple móvil, por transferencias bancarias, en fin. Por todos esos medios. Ahora vamos a ver. Por aquí yo tenía mi esteca de cuchillito mágica. ¿A dónde está? Aquí está. Vamos a bajar un poquito para que no queden como tan gorditas. Y vamos a hacerle un poquito de textura. Vamos a ver qué peinado exótico le hacemos a María. Bueno, básicamente es como un marco del rostro. Porque ella, el manto va después, ¿verdad? Entonces, igual vamos a poner con mucho gusto, doña Katia. ¡Qué dicha, doña Rosalba! ¡Qué dicha que está bien emocionada! Sí, hay muchas que ya están trabajándolo, ya lo están haciendo. También con los folletos que han estado trabajando. Me alegra mucho que haya sido material de apoyo. Yo les he dicho que es un material de apoyo básico, ¿verdad? Como para las que nunca han hecho de esto y necesitan como un apoyo. Ahí vienen consejos en los folletos en todos. Vienen consejos. Viene como... ¿Cómo es que se llama esto? Las recetas. Vienen dos recetas de porcelana que pueden aprovechar muy pero muy bien. Vamos a seguir esta línea. Vamos a ver. Esto está muy grueso. Vamos a seguir. Entonces, es un folleto donde hay todo ese ABC de la porcelana. Como le digo, viene hasta las recomendaciones de sustitutos de algunos ingredientes de la porcelana para aquellas que les pueda, que quieran hacerlo también. Entonces, es un folleto, como les digo, son ocho creo los que hay diferentes. Que también pueden aprovechar las que son principiantes. Ya las que son más veteranas, pues tal vez no, no les sea tan atractivo o tan útil. ¿Verdad? Pero, para las que no están empezando y principalmente en miniatura, viene un paso a paso muy bonito porque en fotografía full color, porque así ustedes van a poder... ¿Cómo es que se llama? Ir paso a paso y descomponer la figura. Cintia, los folletos igual con nosotros a través del WhatsApp. Entonces, ahí con mucho gusto y si se les envía por correo. Nosotros usamos EMS. Yo les voy a explicar, chiquillas. A mí me gusta usar EMS por dos razones. Por la seguridad del paquete, ¿verdad? Y dos, porque se vuelve... Llega más rápido. De 24 a 48 horas después de depositado el paquete, ya les está llegando. Entonces, a veces, al día siguiente, o sea, uno lo deja y ya en la mañana les está llegando. Entonces, eso me gusta mucho. Es un poco más caro que el envío normal y regular, ¿verdad? Pero es más seguro. Sí, claro, por supuesto, doña Katia. Ven, pasamanería Maggi puede encontrar la porcelana también. Nosotros también la vendemos, pero por cualquier cosa, ahí también donde Maggi la puede encontrar. Bueno, a esta virgen va a quedarnos bien, bien elegante con este peinado. Vamos a ver. Me gustan las pavitas de medio lado a mí. Me encantan. Vamos a ver cómo dejamos o si dejamos este para adentro, más bien. Aquí. De que no queden todos iguales. ¿Ven? Pueden seguir, incluso pueden texturizar. Si me salgo, me avisan, chicas. Porque vea que como acerqué la toma, cualquier el mínimo movimiento me puedo salir. Ok. Ahí está ya la virgencita. Le falta una naricita que ahorita se la ponemos. Buenas noches, Joshua. Ay, qué bueno, doña Marita, que le llegó ya el pedido. Chicas, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, realmente agua no es. Es, este, agua dulce. Bueno, sí es agua, agua dulce. Bueno, ahí tenemos ya el cabello de María. Hay personas que le ponen la nariz y hay otros que no. Eso es cuestión de gustos. José trae la naricita porque va encima del bigotito. A este también le podemos poner naricita, pero como les digo, es cuestión de gustos. Ok. Voy a ver si, si a mí me gusta. Estoy sacando aquí una micro, 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 bolita. Para que María no se vea así como muy narizona, que digamos. Vamos a ver el manto. Se lo vamos a poner como un celestito claro o blanco. Ver nada, María. Vean, ponemos una micro gotita. Ah, ya llegó Evelyn. Ani Rodríguez. Súper recomendados los moldes de MASH y ese es el pasito. Es hermoso. Ay, gracias, Ani. Qué dicha que les ha gustado. Esa es otra cosa, chicas. Nosotros damos garantía de nuestros productos. A ver si se ve bonita con nariz. Vean, véanla, 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 véanla. ¿Verdad? Que se ve guapa. Bueno, entonces. Será que necesito un poquito más de luz ahí. Entonces, vean ahí. Ya está María. Ya está José. Ahorita les enseño unas ideas de pesebres. Todavía me faltaron de llegar unos porque había pedido otros modelos, pero me llegaron solo dos de los cinco que pedí. Porque podemos montarlos en diferentes ideas que he visto. Me gustaron mucho y le pedí a un señor que nos lo hiciera. ¿Ven? Ok. Ahora vamos con este niño. Y a este niño le podemos hacer unos piecitos. Chicas, espérenme para sacar un molde de unos piecitos mini, 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 mini. Ay, este molde de mini pies. Y es que, chicas, este es otro molde que yo digo, es económico. Y es tan útil porque si uno se va a poner a hacer y uno se dedica a hacer miniaturas, entonces uno dice, ajá, hacer mil piezas, hacer mil manitas, en fin, eso nos va a... Ay, no tengo ninguno abierto. Bueno, no importa. Este puede ser. Veanlo, chicas, este. Ya lo encontré. Estos son de los moldes de mar. Que... Bueno, uno que no le gusta, chiquillas. Uno quiere todos los moldes. No les voy a mentir. Pero este molde, este molde, veanlo, chicas. Vean el tamaño de manos y de pies. Vean mi uña pequeña. Y vean los pies. Y vean la mano. Ustedes saben lo que es astar. Sí, ajá, la mantilla del bebé. Ah, la mantilla. No, es que no se le va a ver. Se va a cobijar. Entonces, pero le voy a hacer unos piecitos y unas manitas que le queden por fuera. Vean, chicas. Ya, y si queremos, también le podemos hacer unos bracitos, ¿verdad? Al niño Jesús. Pero ya eso es una cuestión de gustos. Vean, chicas. Voy a dejarlo ahí un poquito. Voy a hacer otro. Pero son, pero gotitas de gotita de gotitas y chirrisquitica. Vean, chicas. Es una miniaturita de manos. Tal vez al inicio se van a ver un poco grandes en proporción al cuerpito. Pero cuando ya secan, esto queda, chicas, pequeñititito. Ahora que me acuerdo de este molde. Y este molde es un molde muy económico. Creo que vale como dos mil colones. Y lo que ayuda. Y lo que acelera el trabajo. ¡Ah! Para las que trabajan típicos, para las que hacen, todas las que hagan miniaturas. Entonces, este es un, hay otro, más grande, un poco más costoso. Que vienen, creo que son cuatro o tres juegos de pies y manos de diferentes tamaños. ¿Verdad? Pero este en particular me parece que es un molde súper económico. De hecho, así fue hace muchos años que hice este molde con ese objetivo. Con todas las personas. Porque yo decía, es que hacer estos piecitos tan chiquititos. Y es que salen los deditos los más lindos. Vean, chicas. Voy a jalorear un poquito, ¿no? Es que la pasta está un poco... Vean, chicas. Lo voy a sacar. Vuelven a ver ese pie con ese nivel de detalle. Vamos a ver. Ahí. Ay, para tapar un poco esa luz. Ahí lo ven, chicas. Sí. Profe, ¿puedo enseñar con qué le hizo la boca a ella? No vi. ¡Ah! La boca lo hice con... Vean, hermosísima. Ya le voy a decir las súper herramientas. Que no sé si es esta. Yo creo que sí. Fue esta pajilla. Una pajilla que le cortamos. La cortamos chanfleada. Ahí ven. Y eso ya nos queda. También con unos tips de uña. Que a veces les ponemos en los pedidos, chicas. Que le enviamos si se nos asustan. Y dicen... Y echaron esas uñas. ¿Ven los deditos? ¿Ustedes saben lo que es hacer cada uno de sus deditos? No. Para eso está este molde. Para eso está este molde, chiquillas. Y son, como le digo, de los moldes económicos. Y vean la manita. Gracias por ese besito, mamor. Vean. Que usted sabe que venga la sobrina y le dé un besito así en silencio. No tiene precio. Para todo lo demás existe Mastercard. Dijo el anuncio. Vean la mano, chiquillas. Esos deditos. Esos deditos. Díganme ustedes. Uno. Por más este... Hay personas que tienen una mortora fina excepcional. ¿Verdad? Pero yo digo, de... Si hay un molde, ¿para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Si tenemos un molde. Y más si es tan económico. Porque, como les digo, creo que vale dos mil o dos mil quinientos colones. O sea... Es que... ¿Qué? Un cono. Un sundae. No sé ni qué. No sé. No le alcanza ni para un combo. Ni para una cajita feliz. Entonces, realmente es muy útil. Al niño. ¿Qué color fue que dije yo que le iba a poner a él celestita? La cobijita. Pero... Ah, sí. Por aquí yo tenía celeste. Ah, mira. Lo tengo en el puro frente. Vean. Vamos a poner... ¡Oh! Qué guapo se va a ver de celeste. Este niño Jesús. Vamos a ver. Un poquito de pasta. No necesitamos mucho. Lo bonito de esto. Sí, Katia. Es un molde muy bueno. En serio, chicas. Vean. Es que como yo me enamoro de las cosas. Y solo ofrezco lo que a mí me gusta. Entonces, es un problema. Diría mi hermana. Porque todo me gusta. Diría Evy. Vamos a ver. Dice... Sí, a mí me pasó, profe. Yo dije eso. Son uñas. Se equivocaron. Y yo pensé que servían para bocas. Sí, sí. Para bocas. Sí, doña Rosalba. Sí. Vieres que a mí me gusta así buscarles cositas que les pueda mandar. Que a veces uno dice, yo no me voy a ir a comprar todo un paquete de uñas de esas. Y a veces es tan sencillo, ¿verdad? Nada más de... Nada más de... De hacerlo. Ok. Vamos a coger la bolita de pasta. Acá. Incluso la tortillita. No es necesario. Vamos a ver si con esto me alcanza. No es necesario. Tampoco así como... Un montón. Una gran cobija le vamos a hacer al niño. Tampoco. No es necesario. Vamos a ponerle aquí. La vamos a estirar. Porque eso sí me gusta. Estirarla un poquito. Sí, chicas. Esas manos es una adivinura. Y esto, como les digo, vean, chicas. Hay ideas de pasitos de pasitos. Hay muchas ideas. Ay, usted se mete a Pinterest, se mete a Google. Los participativos o los en vivo de otros profesores. Hay miles, miles de pasitos. Pero que el suyo sea un pasito que tenga su sello personal. Y además de eso, que tenga su... ¿Cómo es? Como... Sí, es que es eso. Su toque personal. Con cualquier rodillo de textura que tengamos, le hacemos una texturita. Nada más para que ahí nos quede como más bonito, ¿verdad? Para que no nos quede liso. Usted dice, no tengo rodillo. Pues bueno, lo hacen sin rodillo. O bien, usan superherramientas que siempre les he dicho. Como son las herramientas de... Que se usan a veces. Yo sí, sí me gusta aquí hacerle un poquito de borde. ¿Qué se me hizo? El gordito, el gordito de ahí. Cuando uno lo ocupa, se esconde. Este puede ser. Voy a hacerle un poquito aquí en la orilla. Como para afinar. Lo hubiera hecho antes. Para que no quede como recortado. Es que no me gustan las cosas que parecen como recortado con... Como con galleta. Ja, ja. Con mucho gusto, doña Rosalba. Sí, a mí me gusta por eso, como les digo. Y a veces veo cosas que yo digo, ay, esto, esto me lo llevo para... Para... Para echar en los... En ciertos pedidos, ¿verdad? Que uno ve que... Que les puede funcionar. Vamos a ver... Cómo hacemos con esta cobija de este niño Jesús. Ja, ja. Vamos a ver si me van a... Yo creo que quedó muy grande. Quedó muy grande. Vamos a ver cómo le vamos a dar acá. Vamos a ver... Vamos a ver... Es que esto es tan chiquitito. Y lo que no quiero es moverme para no salirme de la toma. Bien. Aquí... Vamos a ver cómo le hacemos. Voy a cortar un poquito porque sí creo que está... Gloria con un... Qué dicha que le gusta. Con mucho gusto. Bien. Vamos a ver. Es que esto, chicas, es de trabajo. Y los pasitos son costosos ya de por sí. Y estos todavía más. ¿Por qué? Porque son cositas hechas a mano. Aquí no estamos... Aunque estamos usando moldes, porque la verdad estamos usando moldes, pero no es algo que yo vengo y digo, ajá, estamos usando unos moldes y vamos a... Ay, 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 lo puse al revés. Estamos usando moldes y nos vamos a... ¿Cómo es que se dice? Y ya, san san, se acabó. Como cuando cortamos galletas y le damos vuelta y las espolvoreamos y las ponemos a unir. No, 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 no. Aunque estemos usando moldes, estamos dándole. Tenemos que darle un acabado. Hay que hacerle una... Vean esos pies, chiquillas. ¡Ay, señor! Esos... Esos... Yo quería ponerle las manos aquí afuera, pero yo creo que no me va a dar... Espérense para ver aquí. Podríamos ponerle como... No, no, no. Una mano o dos. Espérense para ver. Espérense para ver. Como que quiere salirse el bandido. No está tan acurrucado. No, no me gusta. Lo de los piecitos sí, pero las manos no. Sería como para otro. Otro diseño. Eso es otra cosa. Podemos cambiar y hacer diferentes diseños. Ir variando. Vean. Entonces ese... Ya está aquí el niño Jesús. Y ustedes lo pueden llenar de todavía mucho más detalles. Yo solamente una idea que le estoy dando a ustedes. Pero ustedes realmente le pueden hacer mil y un detalles con los ojos abiertitos. En fin. Vean al niñito. ¿Lo ven? Ahí de perfil. Ahí de perfil. Entonces... Ah, Evy. ¿Qué parece si hacemos rifa hoy? Sí, podemos rifar un folleto. Rifamos un folleto. A escoger. A escoger. Entre todas las que compartan la publicación. Sí, me parece. Me parece bien. Voy a poner aquí goma. Ah, una bellezura. Sí. Vean, vean. Es que eso es bonito así. Que se vea. Es mal. Le voy a poner como... Bueno, ya no. Porque ya se me pegaron. ¿Qué pasó, mi amor? Es que... Te digo algo. Ajá, dime. Voy a ir al baño. Ay, vaya, mi amor. Como decía mi papá. Si tiene con qué. Vaya, mi vida, se lava las manitas. Ok. Entonces, perfecto. Ladies, perfecto. Entonces, entre todas las que compartan, hacemos la rifa a la próxima lección. De un folleto. El que quieran. Lo escogen. Nosotros hacemos el sorteo también en la siguiente clase. Para que no haya duda de nada. Oh, cielos. ¿Por qué se me está cayendo? Entonces, vamos a volverlo. Porque tenemos que darle equilibrio. Ah. Ah. Vamos a ver. Ahí, vean. Y ahí ya no se me cae. Hay que buscar el equilibrio. Ok. Ahora seguimos con... el manto de marías y se lo voy a hacer blanco, creo. O un poquito celeste. Estas manitas ya se murieron porque las deformé. Entonces, vamos a coger de celeste, pero le vamos a poner un poquito más. Todavía no se han dormido, chiquillas. Sí, compartan y hacemos un sorteo de un... ¿Sí? De un folleto. ¿Les gusta la idea de un folleto? De un folleto. Puede ser el navideño. Puede ser el de animalitos. Hay muchos. El navideño a mí me encanta. Es uno de mis preferidos. Voy a coger un poquito de pasta porque necesito aclarar ese color. Pero también necesito ponerle un poquito más de pasta aquí. Y base porcelanizadora porque esta pasta es natural, no es blanca. Ay, para los reyes, chiquillas. Me fui. Yo les conté, ¿verdad? El martes. Eh... Que me fui a comprar y a investigar. Y aparte de investigar. Eso, Jorley. Muy bien. Rosemary también. Con la receta, Laurita, en todos los folletos vienen dos recetas. En todos, todos los folletos vienen recetas de la porcelana. Vienen dos, dos, dos recetas que ustedes van a poder utilizar sin ningún problema. Vienen indicaciones, vienen sustitutos, viene de todo. Viene teoría. Es un anexo con teoría. Vean ustedes. Doña Katia, la base porcelanizadora es el que le da ese color sólido. Por ejemplo, bueno, vean aquí cómo cambió. Yo le puse bastante porque lo que quería era más, más clarito, ¿verdad? Además de que le puse más pasta. Porque entre más base, menos oscurece la pasta. La pasta tiene dos, eso, Cintia. Los folletos, Johanna, hay de cinco mil y seis mil colones. Según el folleto. Ingrid, eso. Ven, entonces, le decía doña Katia que la base porcelanizadora nos da como el nombre lo dice. Una base a la pasta porque la pasta en su estado natural y si seca queda como transparente. Mira, a mí se me secó un pedacillo por ahí y se los iba a enseñar y se me olvidó. Entonces, ella oscurece cuando seca también. Entonces, para colores pastel y bien claritos, hay que ponerle suficiente base. Incluso teñir la pasta con pigmento blanco y ya después poner el pigmento. Porque uno lo que quiere es que quede más, este... Además, yo no sé si más clarito. Déjenme para ver aquí cómo se ve con María. Mmm, un poquito más claro. Entonces, le voy a poner un poquito de pasta. Voy a hacer demasiado celeste, yo creo. Vamos a ver. Porque lo que quiero es eso. Entonces, entre más pastel usted quiere el color, más base porcelanizadora le pone. Eso, Rosalba. Vean acá. Vean, vean. Vean, vean. Ok. Ahora me voy a poner un poquito de vaselina. Recuerden usar la vaselina. A mí es el... Es como el desmoldante. Es como lo que a mí me gusta utilizar que no sea aceitoso. La vaselina, la pasta se la trae. La vaselina, la receta la trae. ¿Verdad? Y entonces ahí. Vean. Mmm, mmm, ok. Ahora vamos a ver de qué tamaño ocupamos el manto de María. Otra bolita. Es que son bolitas pequeñas. Vean, chicas. Vean, vean. Es tan poquito y este yo creo que me va a salir grande. Vamos a quitar porque... Donde encojo la toma se me hace todavía más pequeño el espacio. Donde hago el zoom. ¡Ay! Pobre niño. Casi lo boto. Voy a hacerlo para acá. Acuéstese ahí, niño, por favor. Mientras. Y al mezclar un color con la pasta blanca no lo hace más suave el color. Sí, Katy. Exactamente. Por eso mencionaba. La base como tal se debe de usar con todos los colores. A veces con el negro no o con el azul. Por ejemplo, si yo quiero un azul así de fuerte, no le pongo base porcelanizadora. Este azul es este azul que ya les voy a mostrar. Vean. Ven, pero este no tiene base porcelanizadora. Así se ve teñido, pero cuando seca queda así. Sin embargo, aquí tampoco se ve, pero ven que tienen ese brillo, ese trasluz, como la parafina, porque no tiene. Entonces, para que nos queden colores sólidos, por ejemplo, como este rosado, ver que es un color sólido, necesitamos la base porcelanizadora. Entonces, a todos los colores le ponemos base porcelanizadora, chicas, casi, y solo que quebramos algo muy, pero muy, 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 muy oscuro. El negro, incluso un poquito, no mucho, el negro es el que menos se le tiene que poner, o al café y chocolate que queramos hacer. No, mi amor, Jack City, la receta que trae es la de la pasta, mi amor, la pasta tradicional, la flexible tampoco. Es de la pasta tradicional la receta que trae el folleto. Es más, como les digo, vienen dos. Cualquier duda, recuerden siempre decirnos o consultarnos si requieren de ayuda. Ay, por aquí yo tengo cortadores redondos, yo creo que voy a usar un cortador redondo. Déjenme para ver, chicas. Déjenme, déjenme, déjenme ver, cortadores redondos. Siempre los tengo aquí a mano y hoy no los veo, pero ya vengo, chicas, no se me vayan. Que ya voy a cogerlos. Vamos a ver. Estos que son Archimegos de Contraeconómicos. Vamos a ver este, no, creo que este. Uy, este será muy grande. Parece que no. Vamos a ver, y si no lo cortamos con otro más pequeño. Lo hice muy delgadito. A veces es bueno dejar, olear un poquito este tipo de piezas. Les voy a decir por qué. Porque entonces nos dejan trabajar más cómodo. No se van a pegar. Ay, no le hice la, déjenme poner aquí, no le hice la textura que quería. Bueno, pero si no le hacemos un encaje, en vez de un rodillo, porque tenía un rodillo ahí como con rositas y florcitas, muy lindo. Pero si tenemos, si tenemos o no tenemos rodillo, no hay problema, porque ya les voy a enseñar a hacer como un encaje. Vamos a quitar, sí, todas estas costuras. ¿Cómo te fue, Yadi? ¿Cómo te fue, bien? Sí. Ah, bueno. Entonces, vean acá, todo esto es, chicas, es trabajo que debemos de hacer. A veces creemos que las cosas como son con un molde, con un cortador, son de cortar y listo. No, todo lo contrario. Es cuando más detalles debemos de darle, porque es la manera también de diferenciar. Vamos a hacer ahora un encaje. Con esta misma, no, voy a sacar una más grande, espérate, para ver. Aquí tengo, dime, mi amor. Quisiera decirle buenas noches a mi mamá por audio, pero no está asesino. Ajá, sí, pero dígale a mamá, ella está aquí con nosotros. Precio de... Ok. Buenas noches. Ajá, mamita está por allá, en casita, porque ya se quedó con la tía. Entonces, vean, en todas las parritas le vamos a hacer esto. Y si lo hubiéramos cortado liso, igual le pueden hacer estas parritas con solamente un boleador o con la parte de atrás de un pincel también, es otra opción. Vean, vean acá, ahora, con un, algo de, de... Ahí, ahí, como se dice, ay, ay, me encontré este, es más, este lo podemos usar, yo creo. Este me lo vi, a veces uno encuentra ciertas herramientas, pero vean, chicas, ¿se acuerdan antes cuando se hacía tarjetería? Que venían como las puntitas de los alfileres pegaditas en diferentes formas para hacer como esto que estoy haciendo ahorita, que son como unos trébolos, tres, tres puntitos, juntitos, o que se podían hacer, vean, tantas cosas porque eran como unos texturizadores, por así decirlo. Bueno, lo podemos usar también, si lo tienen por ahí guardado. Y si no, pues con un palillo de dientes, con una esteca, el, el asunto es ir haciendo el diseño que parezca como un encajito, que tenga una gracia. Si no tenemos rodillos, bueno, ya vieron que hice el del niño con un rodillo, pero si no tenemos un rodillo, no hay problema, porque el asunto es, ustedes dicen, ¿por qué Bra Profe cada rato lo levanta? Lo levanto para que no se pegue, porque donde yo le estoy haciendo así, y la pasta está, este, hasta cierto punto, eh, fresca. Déjenme poner el ventilador para que. Buenas noches, Damaris. Vamos a ver, le podrían enviar, eh, María Lourdes, sí. Entonces, para hacer colores se debe de usar base, sí, Katia, para todos los colores debemos de usar. Bueno, este me lo encontré ese día que andaba ahí, eh, ¿cómo es que se llaman, chicas? Buscando, ¿se acuerdan que les dije el martes que hablamos de, de los pigmentos neón de uñas? Ese, eh, esto me encontré esto, vean ustedes, me encontré este, hay aquí, aquí, este, vean qué lindo, lo venden ahí en, en, que lo usan ahora porque son imanes. Son imanes, chiquillas. Entonces, como para hacer dibujos en las, en las, en las uñas, arrastrando la pintura, seguro los, las pinturas tienen metales pesados, y entonces, dice, van corriendo conforme los imanes y usted los mueve. Vean, la ternura, chiquillas. Y dentro de esas florcitas, si ustedes quieren, también le pueden poner, voy a hacerles, ah, no, con este. Voy, les pueden poner como un, una, una perlita. Les ponemos. O ya se quieren ir a dormir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dijo. Vamos a ver. No, estas vamos a usarlas para los reyes. Esta, estas están bonitas, pero están grandes. Estas tornasol, pero hay unas que están, vamos a ver si, se supone que son de esas que usan para su aroskis, para, ay, para, voy a quitar. Estas, vamos a ver, para ponerle el manto. Creo que no se niega un reguero, santo Dios. Ajá, ¿qué le digo a tu mamá? Evi, que le manda salud a Yadi. Mi amor. Vamos a ver. Uy, vean, chiquillos, el reguero que hice. Voy a poner un poquito. Mezclando la pasta con foamy moldeable, se debe usar base porcelanizadora. Si lo usa combinado, creo que no, porque el foamy ya trae como una base blanca, los colores. Entonces, creo que no es necesario. No es necesario. Y recuerde nada más que tiene que hacer una cuarta parte en proporción. No, no, cuando mezclamos con foamy, porque si no, ah, ok, perfecto. Entonces, estamos, seguimos, no, paramos. Ok. Hola, Maye. Vamos a ver, porque aquí ahora ya se me perdieron las pierlitas. Los aroskis aquí, como son tan claritos. Tengo que cambiar ya de, ah, vea, aquí se ven más. Ya tengo que ir a hacer cambio de anteojos. Esto tan pequeñito. Ahí. Ay, gracias, gracias. Cayó donde yo quería. Vean, chiquillas. Ay, me encanta. Si no, se los pego después, pero le voy a poner unos para que vean cómo se ven, chicas. Qué ternura. Y eso es de detalles, chicas, de detalles. Todo es detalles. Obviamente, un pasito, dependiendo del material que usted esté utilizando, no va a costar lo mismo que un pasito que no lleve tanto detalle. Verá, estos tienen estos aroskis, ¿verdad? Entonces, ay, un sabrosky menos. No, no, aquí está. Vean. Entonces, vamos poniéndolos. Es que esto es. Y yo quería hacerlo con ustedes, porque yo lo podía tener listo, pero a mí me gusta como tratar de trabajar en tiempo real, aunque se hace un poquillo más lerdo. ¿Verdad? Aquí. Pero ustedes, principalmente, para las que nunca han hecho esto, es fundamental. Porque a veces uno, por más que les quiera dar la explicación así, a veces no se logra captar porque hay que verlo. ¿Verdad? Hay que verlo. Vamos a ver, creo que este me sirve. No, este. No, está muy grande ese. Por aquí hay uno más pequeñito. Vamos a ver. Voy a poner uno último. Ah, no, ese manto está elegante, chiquillas. Ok, vamos a ver ahora cómo junto todos estos de aquí, para que no se me pierdan. Entonces, todo eso que quieran utilizar, nos sirven para este tipo de cositas. Vean qué coquetura. Imagínense la de los reyes, chicas, con estas cuentas. Por eso, podemos conseguir de metal a veces. A veces no siempre conseguimos. Pero, si quieren, les voy a enseñar ya la otra semana con la decoración de los reyes, porque esa es bastante elaborada. Porque yo quiero enseñarles a hacer todo, chicas. Quiero enseñarles cómo decorarlo, qué utilizar. Porque, como les digo, para que hagan una diferencia, pasitos de pasitos hay cualquier cantidad. Pero queremos que sean individualizados, que tengan sus detalles. Verdad, que digan, ¡ay, nunca había visto un pasito así! Eso es lo que yo quiero que digan cuando ven sus trabajos. ¡Ay, yo nunca había visto un pasito así! Eso es muy, muy, muy bueno. Y no importa que veamos trabajos un día conversando así en el chat y con otras compañeras. Uno no tiene que enojarse. Bueno, yo digo, digo, ¿verdad? No debe enojarse de si alguien toma una idea de uno para hacerla. Más bien uno debe de sentirse orgulloso de que lo están emulando. O, por ejemplo, cuántos profesores quedan ahorita que están dando tutoriales, ¿verdad? Y de ahí, y ya la clase se vuelve pública. Ya es algo que yo le enseño a usted y usted va a hacer el trabajo. Voy a poner un poquito de goma. Y no puedo decir que es una copia. Ya yo lo enseñé a hacer públicamente, gratuito. Entonces, yo no puedo decir que es una copia, ¿verdad? Yo lo compartí. Me dice Marisa, profe, voy a tener que conseguir el lápiz de cera para recoger los cristales. Es más fácil y allí donde venden cosas de uña. ¡Ay, gracias, muñeca! Muchas gracias, doña Manza. Ve que todos los días se aprenden, chicas. Yo siempre lo digo, todos los días se aprende. Todos los días. Sí, porque vieron lo que duré recogiendo. Vean acá. Vamos a ver. Que este cabello de María. Vamos a ir aquí recogiendo. Y aquí le vamos a ir haciendo así. No es necesario levantársela porque no llega hasta abajo. Vamos a ver. Hasta ahí. La paramos para que se nos vaya acomodando a la forma. Vean. ¿Ven? Ustedes dicen, a mí me gustaría hacer el manto de tal y tal manera. Claro, todo se vale, chicas. Incluso, esto es una sugerencia. Ustedes pueden hacerlo de mil y un maneras diferentes. Un pincel de cera, me dijiste, ¿verdad? Sí, un pincel para recoger los que, un lápiz, un lápiz de cera. Mmm, no se lo dijo una sorda. Si no, todas trabajamos igual. Sí, claro. Y, por ejemplo, chicas, hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que a otra persona. Vean, pueden ser colegas, pueden ser alumnas, pueden ser titelevidentes, como siempre digo yo. Que de repente digan, ay, qué bonito es lo que hace la profe. O, como pueden decir, ay, qué polita la profe, qué antigüita. O así no me gusta o me gustaría más hacerlo de otra manera. Vean ustedes, ¿verdad? Incluso aquí, tengo ganas como de ponerle en esta parte de acá, chicas, en esta parte de acá, florcitas muy chiquititas. Muy, muy chiquititas. O aquí encimita, una coronita de, o sea, los que, vean los sabores que es ahí donde quedaron. Entonces, pero, ahí lo veré después. Ahora no lo voy a hacer porque si no me atraso mucho más. Pero sí me gustaría ponerle como mini, 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 mini botoncitos. Hola, Sonny. ¿Cómo estás? Ahora vamos con José. A José. A José no le vamos a hacer, a él sí le voy a hacer el manto con azul. Porque tiene un naranja. Entonces, en el síncron cromático, en el círculo cromático, se me lengua la traba. Utilizamos naranja, entonces el azul o el violeta es un color. Voy a revolver este celeste con este azul a ver qué color me, si me gusta. Déjenme ver, que quede más intenso, pero no tan azul. Y que quede como en una misma intensidad de luz. ¿Les gustan, chicas? Qué dicha, qué dicha, qué dicha. Claro, Mauren, quédese aquí con nosotros, que va a aprender. El manto al revés. Con la textura para, es que como, ahí no se vería casi nada. Aquí de repente lo que podemos hacer, que es una buena observación que nos hace Magdalena, es de repente hacerle la textura por este halo también. Porque si no, lo único que se ve del frente es esto. Y yo siempre lo he puesto así, sinceramente, porque es como la parte que más se ve. Entonces, por eso lo pongo ahí, pero está buena la sugerencia de Magdalena. Entonces, yo les recomendaría que entonces hagan también esa textura por este otro lado. Este acabado de este encaje, lo hagan también por este lado. En el, como decir, en el halo del manto. Porque como eso se ve como desde la parte aérea, entonces yo digo, sí, me gusta más que sea. Sí, este celeste me gusta. Que se vea por fuera, pero me gusta, está bonita. Ve, como chicas, todos los días uno aprende. No sabe nada, Mauren, no se preocupe. Hay muchas personas que no saben nada. Esto no es para los que sabemos o las que no sabemos. Esto es para el que quiere aprender. Estas clases son para el que se quiere dejar enseñar. Y si usted es principiante va a aprender mucho. Hay muchos en vivos, vea, desde marzo, abril, mayo, creo que es. Entre abril y mayo hay en vivos que usted puede ir a buscar en nuestro perfil, aquí mismo. Y empezar a verlos y a disfrutarlos. Esto está muy grande. Porque este no es solamente el turbante, entonces no nos necesitamos tan grande. Y tampoco lo vamos a hacer muy delgado, chicas. Como una lámina de fondo, de repente, de la delgadita, ¿verdad? Ladies, miras que el cabello es como los rostros. Es, tiene su, tiene su teje y su maneje, pero más que todo es práctica. Así, Maureen, aquí siempre explicamos todo de cero. Y lo único que puedes hacer para empezar, igual que doña Katia, es buscar los envíos anteriores. Entonces, incluso hace como 15 días hicimos uno de teoría del color, donde solo se habló otro día. Hicimos un café, un jueves hicimos un café de preguntas. Ahí también se aprende mucho. Entonces, sí les digo que aprovechen esas aulas, las que no los han visto, porque ahí se habla mucho del ABC, de la porcelana fría, ¿verdad? Ahora, vean acá, vean acá, vean acá. Vamos a ver si ya con este, porque no es un turbante largo. A José le voy a poner un turbante, pero pequeño. Ven, cortito. Voy a estirarle todavía un poquito más para que le quede más largo por detrás. Vamos a ver, con el rodillo, un poquito. Ven que quede diferente. Lo podemos estirar también así. Le gusta, Patricia, sí. Vean acá. Vean, vean, vean. Entonces, como les decía, todos, todas trabajamos diferentes. Todas hacemos las cosas diferentes. Profesores de profesores. Ahora, con este boom de los streaming, ¿verdad? Que hay, es una bendición. Que hay que aprovechar. Todos debemos aprovechar. Ahora, aquí vamos a hacerle, no con uno delgado, sino con algo gruesito. Con una esteca gruesita vamos a afinar los bordes. Aquello que yo les decía que no me gusta que parezcan, que se vean gordos, como cortados con galleta. Con cortadores de galleta, digo yo. Entonces, solo afinar un poquito. Sí, Sonia, exactamente. Si no quieren, no lo enseñan. Exactamente, eso es. Yo pienso que en el momento que ya se hace algo público. Y imagínense aquí clases gratuitas, chicas, antes, antes, que se daban las clases. Bueno, y los mismos folletos. Vean, los folletos es como una clase. Porque los folletos valen cinco mil colones. Una clase costaba cinco mil colones. Digamos, de lo último que cuando estuve dando yo. Y les cuento, chicas, y no me dejan mentir, ahí está Soni, que es de las, una alumnita, que, y Mayelita también. No sé si está Joanita, pero que son de, de alumnas que tienen cinco, seis años de estar conmigo. Bueno, este año hubiera sido el sexto, creo. Vean, vamos a ahuecar un poquito. Si usted me dice, no tengo con qué ahuecar, con los deditos gorditos podemos hacerlo. ¿Verdad? Ay, se me están yendo los comentarios para arriba y no quiero dejar a nadie votado. Pero digamos, entonces usted iba a una clase. El folleto vale cinco mil y tiene una serie de, 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 de información y de mini proyectos. Porque son proyectos mini, ¿verdad? Son miniaturas. Imagínese. Ni en una clase se hacen tantos proyectos y ahí vienen explicados. Eso en cuanto a, a eso otro. Por ejemplo, las clases. Todos, 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 siempre vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a enseñar diferente. Todos los profesores. Como les decía, a unos les, les parecemos bien, a otros no. En fin. Eso es todo un vacilón. Vean acá. Entonces, hacemos esta formita. Que para eso, veanlo ahí. Vamos a bajarlo un poquito. Para que no quede tan, tan campanita. ¿Ven ahí? Y ahora aquí atrás, vamos a hacer, pueden hacerlo con la duya. Pueden hacerlo con, 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 con la manito. Como lo voy a hacer yo ahorita. Que voy a hacerlo combinado entre los dos. O use toda la pasta. Ja, ja, ja. Ah, no, aquí hay. Vamos a ver. Vamos a usar un cordoncito, el más delgadito, que sea el mismo color del manto. Y otro del otro color. Laura, usted tiene, ah, vamos a ver. Voy a parar un segundito para ver los comentarios, chicas. Entonces, dice Laura, yo no soy principiante, tengo 10 años de trabajar la porcelana. Pero agradezco todos estos tutoriales porque todos los días, todos los días se aprende. Me encantan estas lecciones. Son muy, ay, es que este bandido comentario, importante, de verdad, gracias. Ay, muchas gracias, con mucho gusto. Porque realmente, de verdad, es con mucho cariño. Y como les digo, MASH, que es el patrocinador oficial de estas clases. Yo también, es la primera vez que la veo. Mire, ve que vacila una compañera. No se preocupe, compañeras que cayeron. Ay, qué linda, Daniela. Qué bella, siempre con esas palabras tan especiales. Brenner List, yo aprendí con la mamá de Maureen. Ay, con mami. Cuando daba lecciones en mujeres de los mil, hace mil años. Ja, ja, ja. Qué linda. Bueno, tanto así como mil años, no, pero, Liz, pero sí, hace muchos años más. Bueno, y es que mami tenía 40 y resto de años de dar manualidades. Primera vez, Cristiana, da algo. Qué bueno que ustedes, si no quieres. Ah, bueno, ya llegué al último comentario que había leído de Sonny. Sí, sí, esto es algo muy bonito, apasiona mucho. Hay que aprender a hacerlo con mucha paz, chicas, con mucha paz. Porque aquí se quedan impregnadas todas nuestras emociones. Si usted está estresada, no agarre la pasta. Ja, ja. No coja la pasta porque no le va a quedar muy bonito que digamos. Ja, ja. Entonces, ven acá, algo bien, bien, bien delgadito. Vamos a ver, no sé si este me va a alcanzar, pero este naranja está más grande. Entonces, vamos a hacerlo. De repente, para estos detalles, con la duya sea mejor. Pero si me pongo a cambiar por colores y colores, chicas, duro mucho. Entonces, duro más, creo. Entonces, por eso lo estoy haciendo así. Pero hay un aparatito para las nuevas que se llama duya, que se le cambian los disquitos. Aquí lo tengo en el frente, vean. Se cambian los disquitos. Si uno mete aquí a la pasta, y la pasta sale de la forma que el disquito tiene aquí. Ya vieron que la dejé guardada, siempre con un residuo. Por eso es que me gusta esa duya, porque se le zafa todo lo más fácilmente. Aunque uno la deje un poco sucia con la pasta. El material como que ayuda mucho. Vean acá. Vean, vean. Esto es muy importante también, escoger los colores. Tratar de escoger los colores que sean armoniosos y bonitos. Esto lo voy a dejar acá. Y vamos a darle vueltita a esto. Pueden humedecer si quieren. Para que se una mejor. Lo ven ahí. Pero voy a... Aquí, uno para un lado, otro para el otro. María, la agoté. Sostén así ahí, mamita, porque... Ya la agoté. Ay, ay, ay. Como que se me quiere reventar por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. No se me puede reventar todavía. No es que tengo que pegarlo acá. No me hagan esto, banditos. Entonces, voy a marcar. Vean ustedes una circunferencia. Donde va a ir este otro acabado del turbante. A los reyes le podemos hacer capa. Les vamos a hacer capa y les vamos a hacer corona. ¿Verdad? Vamos a ver. Yo tengo más de 30 años de trabajar en porcelana gracias a su mamá. Ay, qué lindo. Y a la paciencia con que explicaba. Sí, es cierto. Ella tenía mucha paciencia para explicar. Y vea, retomando lo que hablábamos de cuando uno ve profesores de gustos, de enseñanzas y todo eso. Ustedes saben que era muy vacilón porque mi mamá y yo dábamos clases ahí en lo que era antes manualidad en Mariván. Y recuerdo que las alumnas que les gustaba la clase, que recibían clase conmigo, no les gustaba recibir clase con mami. A las que les gustaba recibir clase con mami, no les gustaba recibir clase conmigo. Había alguna queja, ¿verdad? Por supuesto, mami a mí me regañaba y me decía, es que me dicen que usted esto y esto y esto. Y a mí me hablaban de mami, pero yo no les decía nada porque obviamente no le iba a decir nada. Obvio, 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 ¿verdad? No, obvio, 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 obvio Oye, pero imagínense, para todo hay gustos, chicas. Sí, la duya es muy útil, Sarita, sí, Sara. Es muy, muy útil la duya, sin duda alguna. Porque nos da un bellísimo. Ok, ¿qué hora es, chicas? Vean, ya tenemos la sagrada familia. ¡Ay, santo! Vean. Vean, vean. Ahora imagínense a los reyes con todo lo que lo vamos a hacer. Aquí está el báculo de José. Vean. Vamos a pegárselo. Creo que sí me da para pegarlo. Poner un poquito de goma. Vamos a ver. ¿Qué es la duya, Mauren? Mire, toca. Es una tocalla. Esa es la duya. Hay de metal, hay de como de, como máquina de moler, que tiene un sistema como el de la máquina de moler. Hay otros que, que son más, más, son así ese mismo sistema, pero como más rústicas, digo yo. Espérense para ver que el báculo le quede sosteniéndolo. ¡Ay, sí! Chicas, espérense porque no le aplasté esto un poquito. Esto hay que aplastarlo un poquito y no lo hice. Aquí. Vean, vean, vean. Vean, chiquillas. ¡Ay, ahí se me salió! Ya terminó la película. Ya terminó. ¿Ya terminó? ¿Y qué piensas hacer? Ver otra. Para, porque todavía no ha terminado. Vean, chicas. Porque todavía no haces algunas horas, no cambia la hora. Ok. Entonces, ahí tenemos y tenemos al niño. Vean, chicas. Ya esto es un pasito. Esta es la sagrada familia, ¿verdad? Ya esto es un pasito. Y ahí ya tenemos un, prácticamente un, un... En la personal me gusta mucho cómo explica. Eso no tiene precio. Muchísimas gracias. Su voz relaja. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias, doña Patricia Porras. ¡Qué lindas palabras! Yo tengo una duya de metal y se me trabó. Sí, ese es el problema, Laurita, con las dullas de metal. Que a veces son de metal que no es anticorrosivo. Y entonces, sí, hasta ahí. Sarita, profe. Ok. ¡Qué linda! Ajá. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Yo no sé nada. Todo lo que estoy haciendo es con estas clases. Siempre me di por vencida. Sugei, gracias. Que he dicho que se ve hermoso. Me di por vencida esta vez. No. ¡Ay, pero quién dijo eso tan lindo! Marcela Vargas. ¡Qué bueno, doña Marcela! Que no se dio por vencida. Muchas veces visité el local cuando estaba ubicada por la parada de Heredia y compré artículos, moldes, troqueles, útiles. Bueno, usted me tuvo que haber visto entonces, chiquilla. Usted me tuvo que haber visto porque allá atendíamos mi hermana y yo. Bueno, yo creo que todas fuimos, ¿verdad? Déjenme ver. ¿Podemos hacer de repente la mula y el buey, chiquillas? Me queda tiempo. Están aburridas. Le quedó... ¡Ay, qué dicha que les gustó! Déjenme... Hacemos la mula y el buey. Y terminamos la ovejita porque esas... ¿Se acuerda que también se las había dejado de tarea? Y Liana, ¿le gusta? Sí, es detalle, chiquilla. Nada más hágalo con rongo, como digo yo. Voy a tratar... Seguimos. Déjenme ver por qué. Para ponerlo en alguna parte. No, está bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahorita se los pongo. Es que esta... Voy a ponerlo frente a un ventilador para que se ponga más durita esta parte de aquí. Y poderla... Ah, bueno, en la espuma. Ay, ¿para qué tenemos espuma en esta casa? Diría mi madre, preciosa. Vamos a ponerla aquí en la espuma. Y voy a poner a José también. Y ahora se los muestro ya de frente. Vamos a ponerlo ahí. Y al niño Jesús, pues, que siga durmiendo tranquilo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? De aquí tengo a la... Futura... Al futuro buey. A la mula. Y a la oveja. ¿Ok? Entonces. Ya habíamos hecho el cuerpo que lo hacemos con estas piezas del molde. Estas son las patitas para todos los animalitos. Este es el cuerpo para todos los animalientos. En Condominio de las Américas, en San José. Sí, doña Katia. Yacenia tiene campo hasta las 12. Perfecto. Tiempo, digo. Discúlpenme, pero es que... Voy a apagar este ventilador porque me pega en la pura boca. En el puro frente. Y ya me dio... Me secó la garganta. Ay, Dios. Ok. Perfecto. Ay, Manny Pérez, desde México, bella. Qué bueno. Qué le gusta. Un abrazo. Es que se me seca la... Por poner el ventilador para que se sequen las cosas más rápido. Vean, chicas, entonces, para las que tienen el molde con esta, hacemos las patitas de todos los animalitos. Estas tres piezas. Con estas tres piezas, usted hace burros, monos, lo que quiera. Todos, todos, todos los animales. Bueno, cuadrúpedos, más bien. A la clase pasada, la pijamada pasada, hicimos la ovejita que la hicimos con los peines. Recuerden que hicimos la carita. Es más, voy a tratar de meterlo acá para que vean. Esta es esta carita. Este, partecita gris es esta. Y esta parte de aquí arriba es esta otra. Ok. Para que se den una idea de lo que estamos haciendo. Se puede hacer manual, obviamente. Claro que sí, como hemos trabajado en otras oportunidades. Pero ahorita estamos trabajando con este. Igual, la manera. Vean, chicas, hay miles y miles de moldes. Tal vez ustedes tengan uno ahí de pasito. Entonces, este lo pueden usar. Ay, voy a guardar esto porque si se me caen hasta mañana, ya no van a servir. Se me quiebran. Aquí. Aquí pasta blanca, la gris la saco después. Entonces, para eso, para trabajar los animalitos y darle los detalles, necesitamos que las piezas estén secas. Vean que esto está seco para seguir trabajando. Ponga otra, mi amor, la que usted quiera. Yo la pongo. Ah, pero entonces no se está leyendo. Acuérdese que tiene que apagar todo y apagar el tele, el home theater y todo para que se pueda volver a conectar el audio. Ok. Entonces, vean, vamos a usar un poquito de pasta. Acá. Yo creo que esto es mucho. Vamos a ver. Bueno, y que nos quede copetona. La ovejita. Déjenme para ver. Ah, no, más bien me faltó, yo creo. Voy a hacer toda la bolita. Vean acá. Qué belleza, sí. Ah, Maureen, igual que usted, toca. Ah, Maureen, Granados, Muñoz para servirles. Maureen, Lucía, Granados, Muñoz para servirle. Al señor y a ustedes y a todo el que me necesite. Claro, Magdalena, es súper válido también. En este, yo siempre he dicho y en algún momento yo también, vieras que yo era de las que decía, ay, no, yo no quiero. Porque incluso para ciertas cosas como que me estorbaban los moldes. Entonces, ¿verdad? Como ya uno trabajó y aprendió sin moldes. Porque de tantos años de hacer esto, que llegó un momento en que uno ya lo hace como automático. ¿Y qué les digo de una alumnita de una amiga que conozco que hace, pues, cantidades astronómicas? Era la encargada en Mujeres del 2000 de hacer los recuerdos. Y me acuerdo que ella hacía, pues, cantidades así, 400, 300 recuerdos. Y los hacía en una semana. Era increíble, es como una maquinita. ¿Verdad? Y un molde yo pienso que más bien la podía trazar, igual como me pasaba a mí. Pero hay moldes que más bien para otras personas, y principalmente la motora fina, es mejor. ¿Vieron que ya forré a la ovejita? Y entonces, el molde viene a ser un recurso válido. No le quita el, 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 ¿cómo se dice? Como el, el glamour a la pieza de hecha a mano. Porque al fin y al cabo, vea usted, digamos, analicemos la ovejita. Esta pieza sí está hecha a mano, con molde esto y esto. Pero al fin, siempre tenemos que hacer cosas modeladas y el sello personal. Y les puedo garantizar que las personas que trabajen con moldes, ¿verdad? Y otras que no trabajen con moldes, digo, más bien, el ejemplo es este. Si hay personas que trabajan con, con moldes, pues yo puedo sentar a 20 personas que trabajen con moldes. Y no a todos les quedan las cosas igual. Porque todas tenemos nuestro, vean, a este color piel que fue con el que hice, le voy a poner un poquito de fusia. Claro, este yo creo que me va a quedar rosado, jugo de gente, porque no es tanto. Yadi, ¿lo bajas un poquito, mi amor? Gracias. Hoy, yo creo que Yadi y yo mañana nos vamos a levantar muy tarde. Y entonces, por eso les decía, son recursos válidos que les vamos a dar nuestro sello personal, nuestra como manera de detallarlos, ¿verdad? Entonces, es, es, es valioso, eso es como un tema ahí de, de gusto, de cada quien. Como todo, como los colores. Vamos a ponerle más color piel porque está muy fosforescente y va a quedar con unas orejas muy fosforescentes la pobre huequita. Vean acá, es para que nos quede como un salmoncito muy bajito. Katia Solis Porras, bienvenida. Vean acá, vamos a ver, vamos a ver. Este color yo creo que ya está todavía un poquillo encendido, pero está vacilón. Entonces, vamos a coger una bolita muy, muy chiquitita, dos más bien. Cuando tenemos que hacer pares, para que vean qué chiquitita es, vean, y vamos a hacer una lagrimita. Y esta van a ser las orejitas de la oveja. Vamos a ver, recuerden para participar en el sorteo, pueden compartir la publicación y etiquetar a una amiga, si quieren también a un amigo, alguien que le pueda interesar esta clase. Y las que no vieron la primera clase, está guardada aquí mismo en el perfil, como parte número uno o pasito o parte número uno, algo así. ¿Verdad? Así como pusimos. Algo muy importante, como esta pieza de acá está seca, seco con seco no pega aunque usted le ponga goma a la que usted quiera. Entonces, lo ideal es ponerle un poquito de pasta, por eso el cuellito de ella toca la parte seca. Vean acá. Yo di un poquito más, lo bajas, mi amor. Gracias, princesa. Vean la ovejita. Imaginen, si a usted ovejita, si ustedes hacen, y son buenísimas para pintar ojitos, les hacen unos, unas, este, ojitos bien tiernitos, bien lindos. Aunque muchas veces, en este caso, lo mejor es lo sencillo. Bueno, aquí está una ovejita. Ahora vamos con a esta señorita a la mula. Ah, no, el buey, el buey, el buey. Vamos a hacerle al buey, vamos a hacerle una trompita color piel chiquitita. Si queremos, también se la podemos dejar de un solo color como está. Vamos a necesitar café oscuro para los cuernitos. Las manchitas se las podemos hacer con un marcador permanente o con pintura acrílica, si le queremos hacer manchitas de, vamos a ver aquí. Entonces, vean ustedes, con la, con la pieza ya seca, esto es lo que nomás nos va a ayudar. Vean aquí, así, ahí después, el martes, si Dios lo permite, en la clase del martes, vamos a hacer el ser, el sorteo. Ya se va Laura, bendiciones, buenas noches, gracias por acompañarnos. Recuerda que aquí queda guardada la clase, la puedes, vean chicas. Lo ven ahí, esto lo puedo modelar encima de la pieza porque está seca. Si yo me pongo muy, muy, ¿cómo se dice? Ay, eh, muy intensa, como dicen los chiquillos ahora. Y quiero verlo todo muy rápido. Eh, no nos va a quedar tan bonito los acabados, ¿ok? Ahí, déjenme ver. Ahí, ¿verdad? Si yo lo había puesto ahí, el... ¿Ah? No, mi amor, ya lo volví a perder. Vaya, búsquelo, mi amor. Cuando lo encuentren, me lo trae y yo le pongo. Ahora vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como las orejitas. Ok, mi amor, qué dicha. Qué dicha, esta chica mañana no se va a levantar, pero ni... Te lo pongo en español, ¿verdad, mi amor? Sí, claro. Ok, bueno, a ver, se me fue un break, chicas. Te le voy a poner a mi sobrina la película en español. Esta es una pijamada literal con mi sobrina porque yo estoy en la pijamada con ustedes y ella se queda con nosotros también, viendo películas. Coja una de las cobijas que están en mi cama, mi amor. Vean, chicas, vamos a hacer esto. Y es que acerqué la cámara para que puedan ver el detalle. Hoy no hice ni siquiera que me viera yo, porque lo importante es la porcelana y lo que se está haciendo, ¿verdad? Y le vamos a hacer una pequeña, una pequeña curvita. Vean, chicas. Vean, una pequeña curvita. Y es que como esto es tan pequeño, se me pierde en las manos y me puedo salir de la toma. Bueno, brenes, se ven hermosos, qué dichas. Vamos, eso me pasa, dice Lady, qué linda. Vamos a ver. Vean, qué lindas compañeras. Ay, faltan las orejitas. Y a esas se las voy a hacer con ese mismo rosadito. ¿Dónde lo guardé? Aquí está. Vamos a hacerle así para que se vean. Es un buey ahí medio, medio vaca. Cañas, hola, hola, tatí. Ya llegaste. Vamos a ver, esta es otra orejita. Vamos a ver aquí. Y eso, Nati. Así quedan participando también al sorteo. Vamos a hacer el sorteo de un folleto a escoger, el que quieran. De las mejores pijamadas del mundo, las que uno pasaba con las tías. Son recuerdos para toda la vida. Sí, Danielita. Así es. Vieras a mí cómo me encanta hacer. Ay, muchas gracias, María Lourdes. Qué linda. Con mucho cariño. Bueno, es algo, vean, chicas, es que es pequeño, ¿verdad? Entonces, realmente uno tiene que tener así como cierta paciencia. ¿Ya va a empezar la peli? Sí. Ajá. Una de sus alumnas se llama María Lourdes. Me la saluda porque una hermana mía que está en la universidad se llama igual. Escuchó, María Lourdes, que le manda saludos, mi sobrina, porque ella tiene una hermana que está en la universidad, que se llama María Lourdes y que entonces ella la quiere saludar porque eso se llama igual. Ay, qué linda. Pri. Hola, Pri. ¿Dónde está mi pastel? Te voy a mortificar. Eso, Katica. Bueno, vean. Vamos aquí de nuevo bien cerquita. Hay medianas recomendaciones, chicas. Yo trato de hacer lo mejor con los recursos y con todo. Ay, 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 que no se me vaya. ¿Ya? Sí, compartan, compartan para el sorteo. Todos las, entre todas las que compartan vamos a hacer un sorteo. Escogen el folleto que quieran. Vean, chicas, entonces, ponemos acá la orejita de la vaca. Yo se las hice bien, bueno, no es la vaca, se supone que es el buey, ¿verdad? Pero este es un buey que se cruzó con una vaca. Vean ustedes, va a hacerlo un poco original. Y aquí encima vamos a poner otro poquito de goma. Ya casi, ya casi, Pri. Ja, 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 qué linda. Vean. Nada más vuelvan a ver esos cuernillos vacilones, ¿verdad? Ahí. Vean. Vamos a bajar acá un poquito para hacer lo que quede más pegadito. ¿Lo ven ahí? No, sí, es una vagabundería eso. Ven, chicas, es el mismo molde, pero tiene una diferencia. Y estoy segura que 20 de ustedes nos ponemos a hacerlo todas con el mismo molde y todas van a quedar diferentes. Por lo menos eso es lo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque ahí se impregna nuestra personalidad, nuestros gustos, todo en el trabajo. Vamos a ver, que se me fueron comentarios para arriba. Vamos a bajarlos. Hola, Hortensia. Hola, buenas noches. Llegué tarde, pero está muy mal el internet. Ay, qué lástima. Pero bueno, qué dicha que llegó. Y por dicha todo queda grabado. Entonces ahí lo puede vinear. Sujeiren, esa bebé tiene la voz como la de la mamita. Vieron qué ternura. Gracias, Anita, por compartir. Compartir a todas las que han compartido. Y recuerden que quedan participando el martes. Si Dios lo permite, hacemos el sorteo. Vamos a ver, María Lourdes. Saludos. Tu hermanita debe ser muy linda y especial como lo eres tú. Oiga, ya di lo que le dice María Lourdes. Doña María Lourdes. Saludos. Tu hermanita debe ser muy linda y especial como lo eres tú. Cuando te veo al lado de tu tía, te ves muy linda. ¿Oíste? ¿Oíste? Eso, mi amor. Vean esto, chiquillas. Vean la monada. Aunque es buey, pero es una monada. Si ustedes me entienden. Y es variedad. Y están hechos con el mismo mule. Y vean qué diferentes. Ahora vamos con la mula. Venga, mula. No le estoy diciendo a nadie mula. Ay, Ana Paulina. Hola, hola. Excelente. ¿Cómo comparte? Hermosa, ahí en la pantalla donde suben los comentarios, dice compartir o comentarios. Y vienen los íconos de que si me gusta y esto. Entonces, le da compartir. Y ahí usted lo puede compartir en su perfil. Dice Anita, recuerden que la que sale arriba del nombre, distribuidor de contenidos, si no, no fue compartido. Recuerden que la que comparte sale arriba del nombre, distribuidor de contenidos, si no, no fue compartido. A ver, ¿en qué país estoy? Magdalena en Costa Rica. Faltan las colitas de los animalitos. Ay, de verdad, María Lourdes, qué dicha que me lo dijo. Eso, excelente. Ya compartí en tres grupos y no me sale distribuidor de contenido. Tengo captura por aquello. ¡Qué linda, Jorley! Así me gusta, asegúrese de todo. ¡Qué linda! Voy a hacer un pedacito de gris porque se me... Espérense para ver, este no, este es verde. En aquel tarrito no veo el gris. Déjenme ver, déjenme ver. A ver, ya no ve túnez, aquí no veo gris. Se lo acabé, me lo acabé y necesito hacer gris. Vale que todos los animalitos no son iguales, ¿verdad? En mi gris parejo. Vean la cantidad de negro que voy a coger para hacer gris. Ahora, cuando queremos hacer un gris pastel, o sea, un gris pastel, qué raro, ¿verdad? Un gris que sea bien clarito. Parten de pasta blanca y le ponen una pelotita chiquitita de negro. A ver, qué dicha. Ahorita, bueno, lo vuelven a recordar, chicas. Mientras termino este señorito, que es la mula. Esta señorita o señorita ya yo no sé, depende. Vean ahí. Entonces, vamos a compartir aquí. Entonces, a este señorito ya le habíamos hecho, vean acá. Le hice igual las naricitas y la boquita. ¿Verdad? Y ya está seco. Ahora le vamos a hacer esas orejitas, que son características de las mulas. Es una bolita. Yo no sé si esta será muy grande. ¿Lo ven ahí? Si no, la hacemos más pequeñita. Son prácticamente pellizquitos de pasta. No hay una medida. Esto es tan pequeñito. Vean. Y entonces, lo vamos a poner aquí. Y voy a poner un pedacito para el cuello. Una bolita chiquitita. Ay, ¿saben qué? Tengo que terminar y no he terminado, chicas. Una taza de un doctor. Ahora seguro me voy a tener que quedar después de la pijama terminándolo. Porque necesito que se seque más. Solo me falta maquillarlo y... Y poner el cabello. Vean acá. Si se está viendo detallado, chicas. Si se está viendo. Vean aquí. Vean a la mulita. Es una mulita. Ahorita le hacemos la cola. Vamos a ver aquí. Aquí, para que se vea como cuello. Y las orejitas. Vean ustedes. Le vamos a hacer un poquito así. Con una esteca. Gordita. Ven. La marquita que le da. Las mulas tienen las orejitas paradas o para abajo, chiquitas. No me he despegado de la clase. Está muy entretenida. Ay, qué dicha, Katika Quesada. Magdalena. Ok. Ok. Hola, hola. Katisquivel. Sara Cascante. Vamos a ver. ¿Qué me dice Anita Sandoval? Ok, perfecto. De acuerdo. Sí se ve. Qué dicha, qué dicha. Perfecto. Vean, porque yo estaba preocupada porque esto es muy pequeño, chicas. Ay, ahí me salió un poco. Esto es muy pequeño. Eh, las orejas las tienen, ¿verdad? Eh, paradillas los, las mulas o no, para abajo, caídas. ¿Cómo las tienen? Así, ¿verdad? Chicas. Como así. Paraditas, ¿verdad? O para, no, para abajo, no. Para ver. Esta es la oreja muy grande. Voy a cortarla un poquito. Vamos a ver cómo la, le hago un pellizquito aquí para cortarla. Paraditas, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver. Se las vamos a. Vamos a ver. Yo quiero y ocupo una clase de esa taza, ya que mi hijo y la novia estudian medicina. Ah, yo hice, pero fueron unos llaveros. Y está un en vivo de unos llaveros. Cumplen este mes, por favor. Ya se las enseño. Paradas de piquito, paraditas y de piquito. Gracias, chicas. Sí las estaba haciendo así, ven, pero no, estaba insegura de pegarlas. Sí, una vez, haciendo un programa con doña Inés, me acuerdo, qué pecado, yo tenía 16 años, un diciembre, un, no, un noviembre tal vez, octubre, noviembre. Yo iba con uniforme al colegio, me cambiaba, me ponía todo para hacer, y hacía el programa, y después me iba otra vez para el colegio a clases. Y, y, y yo, yo me di así, me dio, ¿verdad? Me dio granados, que es hoy, y no le digo, bueno, vamos a la otra semana a seguir con el burro y el buey, ¿cómo es? Con el burro y el toro. ¡Ay! Cuando veo un rótulo que estaba al frente mío, una pizarra que decía, mula y buey, y después a la salida del programa, una regañada que me dieron, de padre y señor mío. Pero no, o sea, de eso que usted se le nubla y se le olvida, entonces, se le nubla y se le olvida y no lo pudo. ¡Ay! Esto que se ve vacilona. Vamos a hacerle un poquito las orejas así, medio caídas, ¿no? O bien paraditas, o más chiquitillas, chiquillas. ¡Vean ahí! ¡Qué vacilón se ve! ¡Ay! Con mucho gusto. Para arriba, ¡ay! Sarita está viendo con su esposo. ¡Ay! ¡Qué vacilón! Varias que ya, varios me han contado, que lo ven con los espositos. ¿Ven? Ahí está esa mula. Ahora le vamos a hacer la colita a todos. Vean, a la mula se lo vamos a hacer. Así, exactamente. Desde los 16 años que traba, yo empecé a los 16 años a trabajar y a dar clases en televisión, chicas. Claro, los proyectos iban dirigidos en ese momento, me acuerdo que era para niños, niños y adolescentes. Los proyectos que yo hacía. Mi mamá también trabajaba en eso. Y quería, doña Inés, una profesora, pero que fuera así, como jovencita y que enseñara dirigido a ese público lo que eran las manualidades. Entonces, yo hice un casting y me escogieron. Desde los 16 años, yo ando en estas. Y si les cuento, ¿cuántos tengo? ¡Ay, no! Y toda la vida se me olvidan. Por eso ando en mi todo lo a punto, porque si no lo a punto, lo perdimos. Vean, chicas. Hacemos esa puntita en la pura, pura puntita. Y aquí vamos a cortar, ups, un poquito. Vamos a poner un poquito aquí en la colita de este chiquito, pero la vamos a dar así como una vueltita. Vean. Ahí. Vean. Está muy paradilla, pero bueno. Vamos a ver. Yo me concentré. Me concentré, chiquillas, y me quedé callada. Ah, ah, ahí. ¿Ven? ¡Ay, ay! Lo hice. ¡Ay, me salí! ¿Ves que como es tan pequeño? Ahí, chicas, vean. Vean, le puse la colita y se la pueden poner así como para atrás. ¿Le ven la de perfil? ¿Lo ven? ¿Sí le ven el detalle? ¿Ven? Bueno, ustedes le pueden dar el movimiento a gusto de cada una. Pero todos estos detalles hacen gracia. Cuando uno ve un pasito y cuando uno ve miniaturas principalmente, es lo que más gracia hace, ¿verdad? Digamos, el hecho de que, ¡ay, vean la colita! ¡Ay, vean las orejitas! ¡Ay, así, 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 ¿verdad? Entonces, para la vaquita es algo similar, nada más que con otro color. No se la voy a hacer muy larga, aunque las vaquitas tienen las colitas bien largas, ¿verdad? Porque se espantan las, las moscas y los bichos. Igual, vean aquí, vamos a hacer en el, dejamos como un popi, y ese popi lo estiramos para que quede así picudito. Y aquí vamos a estirar un poquito más. Vean, vean. Vea, ahí está María Lourdes, es distribuidor de contenido. Vea, hasta ahora entiendo qué significa distribuidor de contenido. No lo había entendido nunca. Vamos a ver. Aquí igual hacemos como un lacito. Un lacito, digo yo. Véngase para acá, vaquita, güey, 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 es un güey. Pero bueno, es que este yo creo que es más vaca que güey. Vean ahí la colita de la vaca, igual. Que se vea así bien coqueta, que ustedes digan, ay, pero qué es eso. Un trabajo en miniatura, su mayor valía, o su mayor riqueza, es el nivel de detalle. Entonces, ahora vamos con la ovejita. Este todavía es más fácil, porque es una bolita. Y como no le vamos a poner en el peine, porque esta ovejita, si le ponemos el peine a esta colita tan chiquitita, lo que vamos a hacer es desaparecerla. Entonces, como el cuerpo está duro, vean qué belleza, se puede trabajar con tanta tranquilidad. Por eso yo les recomiendo que lo hagan cuando las piecitas están secas. Vamos a poner aquí, vean, la bolita de la ovejita. Y con una aguja, un pincho, lo que ustedes quieran, vamos a hacerle la textura que le hicimos al cuerpo, pero con el, vean, palillo. ¿Lo ven? Y vean la colita, vean la de perfil, ¿lo ven ahí? Espérense, para recogerla aquí un poquito, porque creo que la stripe mucho. Ahí, para que se vea más redondita. Más colita. Vean las chicas, una ternura. ¿Ven? Y los ojitos se los podemos hacer igual como los hicimos antes. Vamos a ver con un marcador para ver si tengo uno aquí. Vamos a ver cómo nos va con este, este que es, este es punto 12, es más grande. Vamos a ver si me sale. Podemos hacerle parecido así, unas pestañitas o simplemente unos ojitos redondos. Nada muy complicado, porque no estamos haciendo realismo, estamos haciendo fantasía. Ven, ven, ven aquí. Si la hacen, ovejita, le hacen hasta unas dos o tres pestañitas, si quieren. Bueno, aquí no se los puedo hacer por lo incómodo. Ven ahí, unos ojitos sencillos, chicas. No se preocupen por las, ahora, si ustedes son, como les dije al inicio, así carguísimas para dibujar, aquí, lo pueden hacer con, a mano alzada, y le hacen unos ojitos ahí bien coquetos. Eso todavía, no, este ya está seco, no me está pintando. Este me está vacilando. Vamos a ver otro. Entonces, le hacen unos ojos bien así, bien coquetos, bien lindos. Incluso estos, como son puntitos, ven, se los pueden hacer con, ¿cómo es que se llama? Con punteros y con acrílico negro. Todavía mejor, para que cuando lo barnicen no vayan a pasar un chasco de que si no es. Es que como es tan pequeño, lo tapo. Que no se les vayan, ay, vea este cómo queda. Vean, son solo dos bolitas y vean qué vacilón queda. Ay, no, chicas, es que es una ternura. Es una ternura. Déjenme ver qué me traigo para sentar a esos individuos y enseñárselos. Vean, chicas, chicas, chicas. Nos llegaron también este tipo de pesebres, vean, chicas, qué lindo. Así, bueno, ahorita mejor, más levantadito. Es que así no lo ven, ¿verdad? Ven que es un árbol. Vean la base y con una estrella hasta el final. Ahorita se los muestro cuando esté de frente. Son los diferentes pesebres que se van a usar para montar el mismo pasito. O este otro que obviamente le vamos a hacer acabado acá de ladrillo y todo. Y aquí de piedra y lo vamos a forrar. Hoy no, pero sí lo vamos a hacer. Lo que me lo traigo es para que ustedes lo puedan ver aquí. Así, ¿verdad? Al pasito. Y aquí solo están estas piezas. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Pero voy a... Pero ese mejor lo voy a poner de frente. Ay, María, no se me escalabre. Venga para ver. Ahí, María. El niño. Y aquí está el buey. Y aquí está la mula. Y por aquí hay una ovejita. Y por ahí tengo más ovejas. Vean, así solo. Y se ve... Ay, no, no se ve. Espérese por ahí. Por ahí. Es que casi no se aprecia. Vamos a ver mejor luz. Tal vez desde aquí. Ahí lo ven. Otra vez. No, no se me cayó, María. Aquí está José con su báculo. Ahorita se los pongo de frente para que lo vean. Aquí estamos poniendo mucha atención. Ay, qué linda. Fresia, que me dice Fresia. Ay, este bandido que se me... Déjenme enviar, chicas, para ver mensajes que se me fueron para... Ay, qué bueno que le gusta. Sí, Katia. Yo recomiendo que, por ejemplo, la semana pasada montamos todo lo que eran cuerpos. Por ejemplo, hicimos los cuerpitos así. Aquí tengo el del ángel, vea. Con el palillo de dientes y lo dejamos secar. La otra semana hacemos los reyes y el ángel para terminar. Vean, aquí tengo cuerpo, un cuerpo de un rey. Entonces, les dejé de tarea eso. Las mangas, las manitas, las cabezas. ¿Verdad? Una pluma, sí, ladies. ¿Qué me dijeron aquí? Yo le he dicho que les gustó, chicas. Qué bueno que les gustó. Sí, qué bueno, chicas. Gracias por todos esos corazones. Si les gustó, compártanlo. Si no lo han compartido. Y si ya lo compartieron, muchísimas gracias. Recuerden que quedan participando en el sorteo. Porque en las publicaciones se ve quién. Nosotros, Ugei. Nosotros vamos a tenerlas a la venta. Si Dios lo permite. Vamos a ver. Voy a ponerla de frente. No se rían de mi peinado, chicas. Es que hoy me sentí así como medio chilindrina. Hoy me sentía un poco así chilindrina. Entonces. Ay, 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 que no se me vaya. Espérense porque, vean. Me están viendo todas las arrugas, chiquillas. A la vez pasada también. Pude hacer el... Y no me deja. No me deja hacerlo pequeñito. Ay, vean. Me ven todas las arrugas ustedes, chicas. De la profe. Ahí. Ay, lo logré. Un poquito, por lo menos. Ahí. Vean, a ver si me sentía un poco chilindrina. Porque estaba medio llorona. Pero bueno, vean. Ay, este bandido se me cayó. No se caigan. Es que esto hay que, eh... ¿Cómo se dice? Pegarlo. Y donde yo lo muevo... Ay, no. Se me cae todo, vean. Voy a ponérselo de otra manera. Déjenme ver. Tal vez es que yo lo que quiero es que lo vean en grupo. Pero se me cae. Donde lo muevo se me caen. Voy a tratar de hacer equilibrio. Chicas, véanlo. Ven, este es un pesebre chiquitito. Aquí, todo esto va trabajado, como les digo, como ladrillo. Esto va trabajado como piedra. Aquí, el angelito va a salir por aquí. Por aquí va a salir el angelito. Y los reyes van a estar detrás. ¿Verdad? Yo aquí lo acomodé. Todos muy espaciados. Pero realmente ellos van a quedar más juntitos y atrás todos los reyes. Vean, les voy a enseñar uno terminado para las que no lo han visto. Aunque lo voy a dar un acabado diferente, chicas. No lo voy a hacer igual, igual, igual. ¿Ven? Vamos a ver si bajo un poco esta luz para que no se vea tan quemado. ¿Lo ven ahí? Ven que los reyes van atrás. Que el angelito se ve ahí. Ven que es un angelito medio hippie. Porque le hice trenza. Y también, es más, antes de montarlo así, porque ya aquí hay un ejemplo. Quiero montarlo así. En esta base. Y hay otras bases que van a venir muy lindas. Que se las voy a mostrar de ideas de cómo se pueden montar los pasitos. Como digamos, solo la sagrada familia. ¿Verdad? Entonces, este me encanta. Porque aquí va, ¿verdad? La mula y el buey. Aquí va María y José. Aquí van los reyes. Y aquí va el ángel. Entonces, me gusta mucho, ¿verdad? También es un tipo de montaje de pesebre muy bonito. Y vean qué guapo. Estas piezas que vamos a... Y también las vamos a vender. ¡Ay! Se me olvidó que estaban los muñequitos. Las vamos a vender. Para las que deseen información, 8875-8405. Y también sé que hay muchas personas que tienen la caladora y que hacen los... O los espositos les hacen las piezas. Entonces, para que hagan ese tipo de ideas. Después, yo cualquier cosa les voy a sacar las medidas. Para darle las medidas. Si ustedes, si alguna, tienen alguien que se los haga, pues se los hacen. Y las que no, para eso estamos para servirle. ¿De acuerdo? Déjenme ver aquí mensajes. Sí, ya los vi todos. Sí, ¿verdad? A mí me encantó. Es una de mis preferidas. Es una de mis preferidas. Y me encanta. Bianca. Bueno, que dicha que a todas les gusta. Perfecto. Espero que hayan compartido el contenido. Bendiciones también, doña Rocío. Buenas noches. Así que, chicas, entonces, ya saben. A trabajar. Me tienen a los reyes y me tienen a los ángeles. Al ángel y a los reyes. Y yo voy a tratar de hacer unos pastores, pero para dejarles solo de ejemplo. Porque se pueden trabajar muy parecido a José. Entonces, y voy a ver si les enseño a hacer otro que sea como un tipo de pantalones. Aunque yo creo que no usaban pantalones. Pero bueno. En fin, en esa época, digo yo. Bueno, chicas, que Dios me las continúe bendiciendo. Ya saben, estamos para servirles. MASH les agradece su atención. Les agradecemos su compañía en esta pijamada. Y les esperamos en la próxima pijamada para continuar este proyecto. Y ojalá ya finalizarlo, si nos da tiempo. Y poder trabajar bien bonito todo esto. ¿De acuerdo? Y tener pasitos originales, bonitos, diferentes hechos por usted ahí en casa. Y por qué no, quita un quite, se logren comercializar también. Que es un muy bonito proyecto. Y es una bonita, y sería una buena entrada para todos los hogares. ¿Verdad que sí? Así que entonces, chicas, muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga. Y nos vemos en la próxima pijamada. Chao. Buenas noches.